No sé Yo sé que me vi la última que salió del Mandalorian Dice ver la de... La de la nena esa de las dos mierditas aquí ¿Cómo se llama? Y no me atrapó tanto como la nena ¿Pues cuál? La de... Aso Katano No, no lo ha visto No, no es tan atrapante como la del Mandalorian ¡Cambio cargador! ¡Uy, Excelsior! ¡Muere, perra! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! ¡Uy, muy buena, Excelsior! Bueno Vuelvo ahí con sus vainas ¡Me putas! ¡Corre, perra, corre, corre! ¡Jajaja! Esto está muy tranquilo Yo tampoco tengo dos tipos Solo está vivo uno de los atacantes Uy, no, pero ¿qué pasó? ¡Voy a recargar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilos ¡Pues una vez! ¡Buenas! 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 ¡Uy! No, muy chistoso Me abrieron hasta la cocina, perro ¿Se vio en la casa de qué? Me vio en la casa de la cocina ¿Eres así me mató? ¡Sigue en la casa de que me encargo! ¡Uy! ¡Uy, mato! Alguien conmigo acá y alguien en la clima ¡Gol! Alguien en el top ¡Uy! Había muchos Sí, Tuzo, ahí hay uno Y el otro está arriba Una vista cristalina, sí, señor Muy buena, Tuzo Bien, en biblioteca hay otro, Tuzo Espírenme, lo quedan por minutos Hay uno en el norte Con Doc ¡Ay, Tuzo! ¡Ay, Tuzo! ¡Maricón! ¡Teya está a su derecha! ¡Derecha y izquierda! ¡No! ¡Marica, el sapo! ¡Tengo agente aliado en pie! Tranquilidad ¡Tuzo, ahí no! ¡Ahí sí están dos! ¡Dos! ¡Muy buena, Tuzo! El otro también está muy tocado También está ahí Y el otro ni idea de dónde esté Te miro cámara Pin 1 No tengo cuenta El tiempo acaba en 10 segundos Espera a ver si no tienen el... ¡Buenísima, Tuzo! ¡Uy, mareja! Todo palitado aquí Va a acabar muy mal Pero es que tenemos a Tuzo A nuestro lado Ya con Tuzo Ya íbamos a la piba Ya con Tuzo No hay que acceder 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 ¿Pero a mí? Acá arriba hay uno, acá arriba hay uno ¡Cuidate! ¡Cuidate! Muerto, muerto Acá arriba hay otro, T.J. Acá arriba Ahí lo pueden matar desde arriba Ok, pero no está arriba entonces No, no, está bajito Entró, inside Ahí está en la puerta Está en la pura puerta Queda un enemigo Está adentro Está en B Yo tengo el zack, yo tengo el zack No, sur, 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 sur Escalar del sur Chul Sí, salió de abajo Salió de esa puerta No sé sé de dónde se fue Uff, se escucha Entonces sí puede ser hacia el west Aguementse ¿Es la roku? Misión fracasada Calientes eliminados Ah, casi, maje más precisión más precisión más precisión más precisión esto es un criminal ya estoy bien probado en el top 1,2,2 qué cabezazo qué cabezazo activo implante de adrenalina esto tiene muy poquitas balas todo bien por aquí Argus activa qué cabezazo buena Excelsior baje por las escaleras sí, sí, sí estábamos solo queda un enemigo voy a recargar cuarto pequeño cúrame Excelsior no me deje cubrir humo de cobertura finquese si puede muy buena Excelsior es un monstruo es un cristo superstar es un monstruo qué animal qué bestia es un monstruo ahí va un pulso un robo eléctico claior armado este loco por qué me deje tan mal maricas no me deje 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 argus preparada cargador de perofino cargador de perofino desplegada no me deje no me deje camara desplegada qué buena Uy, que mareo Lato Ah, un conexión Uy, ahí lo hice muy mal No, no me mató este Pin 2, pin 2 Luzo, si querés yo te lo miro Y te voy a matar Uy, muy buena, oye Uy, vamos Ganasteis Cuando estaba todo perdido, oye Ganasteis por 20 punteros Bueno, ahora sí la última Pa' que te miniman las 9 Y eso que Mate a dos más Hice una ayuda más Y morí menos Pero es que Yo soy el del directo Pero pues El juego tiene dos preferencias Un viaje Pip, 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 pip